Aquí me encuentro de nuevo con mis amigos tomando Yo soy el muchacho alegre, ese es lo favorecido Hoy quiero tomar con todos, que para eso se hizo el vino Con pura gente de arranque, siempre me verán tomando De los pobres no me apeno, porque yo vengo de abajo Me gusta jalar la banda cuando ya me encuentro entrado Yo soy el muchacho alegre, sinceramente lo digo El vino acabó a mi padre y yo acabaré el vino En la parranda me miran jugando con mis amigos Siempre que miro lo blanco hasta el sueño se me quita A lo verde poco le hago, porque me duerme con pitas Conozco un poco de todo, no crean que a mí me asusta La vida hay que disfrutarla, porque hay mucho eco de jugar Vino cerveza y mujeres, son cosas que van parejas Y si le agregas el wiri, la cosa se pone buena Con nega banda y norteño, ahí me van a encontrar El corrido que me gusta, se les peló Baltazar Ya me despido de ustedes, nos vemos en Cuyacá ¡Gracias!